Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de todas las redes sociales? De su amigo Carlos Pizarro, doctor del crédito, le mandamos un correo de saludo. Y pues como es costumbre, estamos entregando otra camioneta más aquí con su amigo Carlos Pizarro y vamos a hacer las preguntas correspondientes de cómo fue su experiencia aquí con nosotros. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Fidel Adrián, mucho gusto. Platícanos con Fidel, ¿cómo fue su experiencia para las personas que nos están viendo por ahí? Muy buena experiencia, te apoyan muchísimo en todo lo que se puede, te dan las mejores opciones que tienen y en las que puedes obtener. Excelente. ¿Usted vino pensando que podía comprar vehículo? ¿Cuáles eran sus expectativas antes de venir? Pues de hecho venía a ver qué podía obtener, no venía con la idea de salir con un vehículo y pues aquí estoy. ¿Qué consejo le daría a esas personas que están pensando en comprar un vehículo y nos están viendo en este momento? Muy buena opción, muy buena atención, muy profesionales y lo que gusten aquí lo pueden obtener. Excelente, pues no, pues muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Aquí estamos a la orden, cualquier cosita que necesite. Y pues ya saben, estamos en el 888 de Don Mills Road, en las instalaciones de Don Mills Cryler. Vengan a visitarnos y así también ustedes van a salir manejando su vehículo lo más pronto posible. Los esperamos y que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!